Les voy a contar cómo fue que yo conocí al Señor. Volviendo a la historia del hospital, cuando salí del hospital, bueno, les contaba que comenzaron unos temores terribles y todo eso durante el tiempo que mi bebé, Matías, ya va a cumplir 19 años. En ese momento yo trabajaba en una compañía donde, fue la misma compañía donde conocí a mi esposo, y una amiga muy amada me presentó el Evangelio muchas veces, me invitó a la iglesia todas las veces que ella pudo y yo estaba en mi terquedad, en mi terquedad de que yo no, no me veía yendo a una iglesia cristiana, no me veía, porque yo crecí en una iglesia tradicional. Pero cuando yo salí del hospital y cuando mi vida estaba, tenía el barro hasta arriba, aquí, hasta arriba, ya yo no tenía salida. Yo un día le fui y le dije, llévame a la iglesia donde tú vas. Yo quiero conocer el Dios que tú conoces. Ya no había otra cosa, otra opción. O sea, para mi vida ya he tratado todo y no quiero seguir así. Y yo le dije, llévame a la iglesia que tú vas, llévame. Y ahí fue donde comenzó mi caminar. Matías tenía, por ahí cuatro meses. Y ahí yo llevé mis temores, mis ataques de pánico, mi matrimonio, que estaba ya a punto de desbaratarse. Ahí lo llevé a los pies de Cristo. Fue un proceso, no pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso de años, de meses, de llanto, de dolor. Pero le entregué mi corazón al Señor. Y Él comenzó a moldearlo de una manera impresionante, que todavía lo está haciendo después de casi 20 años. Yo te digo hoy, busca del Señor. Con Él no va y pierde. Él es el único que puede restaurar patrimonios. Él es el único que puede restaurar tu corazón. Él es el único que lo puede hacer. Yo te invito hoy a que ores y le digas al Señor, simple, Dios, si eres cristiano, si eres creyente, eres seguidor de Jesús, y estás en una situación así, aférrate más al Señor. Él te va a sacar. Si no lo conoces, y si no tienes una iglesia donde ir, pídele al Señor, muéstrame el lugar. Muéstrame el lugar. Estoy segura que hay personas que ya te han hablado. Sigue. Corre a los pies del Señor. Corre a los pies de Jesús. Dios te bendiga. Corre a los pies.